El prestigioso Guggenheim de Nueva York exhibe desde este viernes una llamativa obra de arte. Puede observarse, pero también utilizarse, en un baño unisex del cuarto piso del museo. Realizado enteramente de oro, este inodoro, que remite al famoso orinal de Marcel Duchamp, promete llevar la experiencia íntima con el arte a un nuevo nivel. Tendremos a un guardia fuera del baño, pero será una experiencia privada e individual para nuestros visitantes, por lo que tendrán un encuentro notablemente íntimo e inusual con esta obra de arte. Bautizada América, se trata de una pieza del artista italiano Mauricio Cattelan. Uno podría ver el título como si tuviera un elemento de crítica, pero también de forma idealista. Después de todo, este es un trabajo sobre crear acceso y oportunidad para todos, para un público muy amplio, aunque sea este artículo magnífico y lujoso. El museo se ha negado a evaluar el inodoro, que ya está disponible, para quien quiera utilizarlo. ¡Suscríbete al canal!